En las calles se dice, apúntalo y díselo, que la fama se extingue, acércate y préndelo, si solo tú me exiges, que en tus vientos vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo. Policarpa Fest, a la intemperie en vivo, Karen Tobar, micrófono para Danilo, a la intemperie desde Ciudad Bolívar. Un homenaje a la heroína de la independencia, en el salón comunal del Policarpa, en el centro de la fría capital, ahí nos vemos, rap del barrio. Coordenadas del humo, el pasadizo se sacó, se tambalean los muros y se asustan espantos, caminamos en mundo donde en el triste fracaso, colinos atardeceres marcando el ocaso, se sigue adelante sin importar el tortazo, no pregunte esta mierda porque no se ha acabado, no se esquivan las balas y ni se esquivan rayos, solo copian, es en hacernos daño, debajo de caños, hace años van rebaños, compartiendo amanecer.